Guadalupe Rosa Escobar, para que nos platique en torno a las peticiones que se hicieron al gobierno municipal y bueno, pues ya definida la ley de ingresos, ¿cuáles podemos adelantar? ¿Se autorizaron para el caso de la colonia Rayena? Ahorita no se ha autorizado nada. Traemos un, bueno, trae un proyecto ahí en la colonia de pavimentar la colonia, pero todavía no se ha visto. Yo creo que hasta por ahí en enero ya se nos va a aprobar a lo mejor. ¿Ustedes, la necesidad que tienen? Porque se hablaba de un empedrado, ¿o es un pavimentado o en qué consistiría esto? Es un empedrado, no va a ser de cemento, va a ser empedrado, en eso quedamos que se iba a hacer. ¿A ustedes les sirve más o se optó por el empedrado porque se ocupa más mano de obra? Eso lo decidimos porque de allí mismo van a trabajar la gente de la colonia, se va a estar ellos administrando ahí su dinero, les van a estar pagando por el trabajo que se va a hacer. ¿Les han dicho a ustedes algún adelanto por alguna nueva reserva territorial para la comunidad indígena asentada aquí en Coctemoc? No, todavía no. ¿Por lo pronto es solamente ese proyecto el del pavimentado? No, ese proyecto es lo que traemos ahorita, en eso es nombroso. ¿En el caso de apoyos sociales se han seguido dando? ¿Hay una petición especial? Ahorita no se ha dado casi apoyos porque por falta de recursos y todo eso, pero ya he ido a tránsito y ya fui a que pusieran unos señalamientos y todo eso, pero ahorita todavía no han ido, pero ya está en eso. ¿Señalamientos al interior o para las personas que pasan ahí por Rallena? Sí, por la colonia. ¿Porque pasan muy rápido? Sí, pasan muy rápido y luego también nombres de las calles porque no tenía y en eso andan ya el tránsito.